La parlamentaria del Congreso de la República por la región San Martín, profesora Lucinda Vázquez Vela, en su visita esta mañana a la institución educativa 0094 Chilcayo, mencionó sobre el tema de urgencia que tiene el plantel educativo desde hace varios años con respecto a la infraestructura obsoleta que tiene en la actualidad, donde estudiantes y docentes siguen realizando sus trabajos bajo esas falencias que ponen en riesgo su integridad física, así como también el constante robo que sufren por parte de delincuentes que ingresan por la parte posterior del cerco perimétrico para apoderarse de objetos de valor, herramientas de trabajos y otros materiales de la institución educativa. La congresista indicó que viene buscando alternativas de solución para apoyar a la directora que ha venido topando las puertas de las autoridades educativas con el fin de dar la tranquilidad de su población estudiantil. Finalmente, Vázquez Vela dijo que no se pudo alcanzar a la nueva infraestructura del centro educativo debido a que sus autoridades no avanzaron el perfil técnico del proyecto necesario. Esta visita responde a una visita que yo hice hace dos meses y medio. Me llegó una invitación por el problema de la infraestructura del colegio 0094. No tienen perímetro, se roban todos los días en estos tiempos, no tienen guardián, más que todo infraestructura inadecuada. Yo hace dos meses y medio les he dejado a ellos, a los directivos, dando algunas indicaciones que hay que empezar a hacer, hay que empezar a gestionar por la UGEL para luego aterrizar en un perfil técnico y luego en un proyecto para la institución educativa. Sin embargo, no han avanzado. Entonces, con esa preocupación, el día de hoy estoy retornando, trayéndoles una propuesta que ahorita vamos a consensuar con los directivos, con los padres de familia. Este pedido a la UGEL se ha hecho en reiteradas oportunidades. ¿Cuál cree usted que sea el motivo por el cual no se brinda un personal de guardenía para este colegio? No han pedido ellos personales, lo que sí han pedido es el apoyo del área de infraestructura para iniciar con un perfil técnico. Hay un problema de saneamiento legal en la institución educativa y que hasta ahora no le han hecho. ¿Hermos entendido que la dirección ha solicitado un personal en reiteradas oportunidades congresistas? Difícilmente que la UGEL el día de hoy está atendiendo cuando es su obligación de atender. Es su obligación de atender y no lo están atendiendo. Se están perdiendo las cosas y no podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo. La PAFA está pagando por su parte un personal administrativo, un guardián de sábados y domingos. Pero eso no abastece, inclusive se roban en el cambio de turnos. En ese de 12 y media a una hay cosas de robo.